estas especificas, en este caso 15 atados de leña en cambio, si, el número de puro punto lo reservaba para otro tipo de composición bien, luego, esto lo digo para digamos, salirle al paso a esa idea de que los mayas sabían escribir con puntos y barras pero los demás no, realmente no hay que tener mucha inteligencia para saber escribir con puntos y barras ¿ves? es tan sencillo, este codice no es maya esto es un codice mixteco y ahí aparece ¿quién me decodifica esto? a ver este glifo que vemos acá ¿es un cipactri? es un cipactri, es la trompa del cipactri se caracteriza por sus dientes, claro ¿y tiene? ¿te da tu oreja? no ¿una oreja? una oreja de ocelote este es un atributo de lo que en agua se llama tezcatripoca ¿bien? y el número C tiene un cipactri que es el origen de todo y está relacionado con tezcatripoca, eso es muy importante es este mismo atributo que ven acá la oreja el personaje central ¿ocelo? sí, indica por supuesto que el tiempo es un aspecto de tezcatripoca señor le digo ¿y está haciendo una ofrenda de gas con el copal? él está haciendo una ofrenda de gas con el copal él está haciendo una ofrenda de gas con el copal él está haciendo una ofrenda de gas con el copal que no es una de gas, es un concepto que está ofrenda de una bola de copal en ese sentido mira esto es un trachealolito puede cambiar pero entonces en el anterior el claro tenía una piel de ocelo o de ocelo a ver, ¿aquí? ajá, en la pintura de allá ¿cómo piel de ocelo? esa ah, una cabeza sí, esto es una cabeza de ¿de qué ustedes creen? de ocelote sí, hombre, con esos corpillos y la orejita estos dientes acá la misma oreja y demás y qué bueno que lo mencionas porque su cuerpo no me había dado cuenta que tiene puntos ¿bien? esos puntos dentro de un cuerpo humano significa que no es una persona es es la personificación de los ciclos de tiempo incluso a la altura, perdón incluso a la altura de la barba también tiene ocelote el glifo ya propiamente docelote ¿sí? y nace de una cabeza ocelote es Tlaloc, Tezcatlipoca eso lo vimos ya en la lámina anterior que es finalmente una manifestación de Tezcatlipoca gracias sí, qué bueno que lo viste la siguiente, por favor, está saliendo seguimos viendo los mismos atributos combinados en las siguientes láminas ahí sobresalen, ¿no? los símbolos de Cosoma al extremo superior al extremo superior derecho y de Tlaloc, ¿no? el extremo superior izquierdo sí se trajo órale no puedes destrabarlo ok ya de paso vamos a ir viendo símbolos como este doble triángulo que es con un punto es el glifo del del año, del tiempo del ciclo del tiempo aquí es Shihui Shihui significa ciclo entonces refuerza que estamos en un códice que nos está hablando de el inicio de los ciclos cómo empezar los ciclos el inicio del tiempo ¿no puede pasar? sabrá que cerrar los operadores ok ¿alguna cuestión? hasta acá la lámina que estábamos viendo anterior donde estaba Chihui y todo no eran los nueve señores ¿no? recuerda que esto es bastante anterior a ese concepto pero a mí me recuerdan esto de acá ¿quieres irle antes? para salir de dudas sobre eso digo si puedes si dos antes a ver la primera antes si ahí esta pues si tiene pinta de ser lo mismo que representa esta lámina que es de otro códice pero muy emparentada que es el feyabari si vamos a encontrar la relación a ver aquí tenemos a ¿cómo se llama este? Kistra Koliuki aquí tenemos a Akulzóchitl por ahí a ver si hay un claro miralo aquí claro este Chipetotel no veo ahí a ninguno pero es muy probable que esté pero representado de otra manera por otro lado aquí hay dos deidades femeninas sí pero aquí no allá y aquí hay dos deidades femeninas ¿dónde está Chipetín? está desde el carnal está en los deidades femeninas ah no pero no está como personaje si no no como personaje si vemos 8 aquí y 8 acá más 1 en el centro uno cabría esperar una correspondencia de 1 a 1 la verdad no he estudiado las dos láminas de forma conjunta a ver si bien Mauricio le pregunto al respecto porque si está muy interesante eso bueno pásale hasta que se vuelva a atrapar a ver si se dice mira me dice un comentario dice que si en los pies en las láminas que sigue que si tiene un dragón y un cráneo para simbolizar que se encuentran entre los dos mundos o que interpretación mira no quiero no exactamente el dragón y el cráneo lo pueden encontrar en otras posiciones del cuerpo en otras láminas es decir esto es un sistema que rota yo no he estudiado exhaustivamente esto y nunca he leído nada que explique porque esa diferencia mi impresión es que la asociación de un cuerpo con un conjunto de 20 signos que siempre son los mismos pero en diferentes posiciones está hablando de diferentes etapas de un ciclo ustedes saben que donde aparecen los ciclos hay detrás una lógica matemática inflexible y habría que comparar todas las imágenes una vez me puse a enumerarlas por lo menos hay una veintena pero la verdad no llegue hasta el extremo de comparar ya signo por signo porque para empezar tendría que verlo en grande y por ejemplo la pregunta nos dice que si en la de arriba si siempre es fuego o sea un nube o que nube, fuego, rayos el concepto central te lo dice todo trálogo es el señor de la lluvia de fuego también de las nubes obviamente míralo aquí este periclifo que debes atender acá para es el de agua que se ve muy claro aquí y el de fuego que también está muy claro pásale por favor a ver si adelantamos un poquito este código está bien listo si ya está la menor la estudiamos bueno antes de que sigan quiero quiero platicarles de esta escena esta escena se suele interpretar como bueno nos suelen dejar una impresión de que es algo sangriento y bárbaro y de esa impresión el antropólogo que no es un ser sin emociones suele interpretar que son escenas de sacrificio algo por el estilo esto es un simbolismo y como vamos a ver más desarrollado esto es un simbolismo de castigo por el pecado no porque literalmente ocurra esta escena sino porque el ojo en Mesoamérica representa la conciencia y las manipulaciones en el ojo sea porque esté vendado porque esté flechado porque tenga unas nubes alrededor porque esté botado porque no tenga en fin porque los tenga cerrados abiertos las formas diferentes de representar al ojo nos hablan de diferentes estados de la conciencia es así esa es la realidad con los códices de Anahuay lo digo con cierta pena porque en antropología no se puede asociar la palabra conciencia con los pueblos mesoamericanos se supone que no tienen nada que ver pero ni modo el ojo representa la conciencia el castigo en el ojo representa la invidencia figurada que es condición de pecado la siguiente por favor este esto es una secuencia de 22 imágenes divididas en 11 y 11 algo que no vamos a investigar ahora solo quiero irme a detalles específicos si a ustedes les interesa el detalle si lo perciben tenemos aquí por ejemplo otra vez la representación de quien o mírenla bien ahí tenemos una imagen andrógica porque trae falda pero también tiene barba definitivamente es de lo que les estaba hablando los atributos de las deidades de Anahuay se pueden intercambiar y pueden crear nuevas deidades por decirlo así en realidad son como las letras que nosotros usamos para escribir podemos intercambiarle y hacer nuevas palabras nosotros no nos confundimos con eso ¿verdad? los anahuacas tampoco se confundían al usar diferentes atributos y componer con ellos diferentes oraciones diferentes ideas relativas a los conceptos teológicos este en este caso tenemos de nuevo una entidad que combina atributos masculinos y femeninos pero definitivamente es una vocación de Tlaloc y se nota por su serpiente que representa rayo y lluvia este perdón ¿no podría ser también como los estos diarios que usan falda? cuesteca ajá bueno no sé si sería específicamente en cuesteca ¿ves? pero no creo que claro fuera cuesteca claro que es la representación de un poder universal que aplica tanto a los huastecas como a cualquier otro ¿ves? puede que en este caso tuviera el apodo de cuesteca quien sabe esto es mixteco de hace 700 años no hay una grosa fonética al lado para saber exactamente eso puede uno intuir por el contexto si tienen algo que ver aquí yo quisiera irme un poco a reglo o se ve un concepto que se repite una y otra vez en estos códices del grupo bueno en los códices mayas también se repite donde hay un individuo con un bastón que no es un bastón ritual ni nada eso simplemente el bastón del caminante en antropología se dice que es un poxteca se le lo interpreta como un caminante del cielo quiere decir como un individuo que establece los rumbos y las distancias en el cielo no es un ser humano no es un ser humano literal es solo una evocación de una función una función cósmica entonces el bastón es un signo que van a ver sobre todo en estos códices del grupo borgia representando el camino la siguiente por favor vamos a atender a signos específicos eso es lo que me importa hoy en esta escena hay un tonal a ver que tonal tres tres aguas obviamente así que donde vean una combinación de signos de veintena más un número siempre hay un tonal y observen el tonal porque puede que te hable de toda la la escena no sabría decirte si es literalmente un tres aguas y uno más o es un cuatro aguas hay otro signo que todavía reconocemos por ejemplo en el escudo de México ¿cuál es? es una combinación de glifos que todavía en el escudo está presente significando algo muy similar la combinación de ave y serpiente no necesariamente águila puede ser un colibrí entre los mexicas un que sale teotihuacan entre los mitecos y zapotecos una lechuza un cuervo entre los mayas o este una ¿cómo se llama? un cuacamaya en fin lo que importa no es el género del ave lo que importa es que es un ave y vuela cuando se usa un animal como atributo no importa tanto las características anatómicas o biológicas específicas como aquello que representa el animal ¿ves? por ejemplo un ocelote representa la cautela el valor etcétera eso también puede representarlo no sé con un lobo ¿ves? no tiene uno que quedarse amarrado con el animal específico en el caso de las aves todas representan el vuelo sobre todo si están asociadas a un reptil que representa ¿qué cosa? lo contrario del vuelo es decir arrastrarse el reptil ni siquiera puede caminar tiene que arrastrarse por lo tanto este concepto implica una tensión semántica una tensión de significados y esa tensión por sí es el significado de ese concepto es una polaridad entre lo que se arrastra y lo que vuela ¿qué significa esto entonces? fíjense que cada vez que aparece el ave y la serpiente en los íconos de Anáhuatl no es que la serpiente esté estrangulando al ave es que el ave está sometiendo a la serpiente entre los mexicas por ejemplo se la come directamente ¿ven? aquí la sostiene es decir lo superior lo que vuela está sometiendo al inferior lo de Inse sí el espíritu a la materia como ustedes le quieran llamar este llamo la atención sobre este concepto porque se está negando últimamente que el escudo de México sea antiguo se está diciendo que la serpiente es de origen moderno no si hay algo viejo en Anáhuatl la asociación del ave con la serpiente le da nombre a la divinidad a que sacó eso más viejo no puede ser ni más Anahuaca simplemente no es cierto que no haya un ave asociado a una serpiente en el escudo de México muy bien oye puedes disminuir